Muchas gracias, gracias señores, muchas gracias por estar aquí en un programa más. Estoy feliz, estoy feliz. Estoy feliz porque se acerca el día donde uno siente, no sé, uno se siente más amada, más querida, uno se siente como una grilla, digo, perdón, como una mujer hermosa, con este cuerpazo que le da envidia a todo el Ecuador. Se siente que está por las nubes una, ¿no? Así, ¿no? Bueno, aunque yo siempre estoy en las nubes, porque mi barrio es cosa seria, ¿sabías? Sí, ocho de la noche, ya los vagos se encierran y se empieza la fumarola, y eso se siente como en Londres, solamente falta que me parezca Jack el Destripado. En mi barrio, suman, harta neblina, pues no saben quién es el Destripado. Pero bueno, ese es otro tema, se acerca el día del amor y la amistad. ¡Felicidades! Es esa fecha donde se reparte, que da miedo, ¿no? ¿Sí o no? Donde se pegan unas veinteadiscas. Bueno, no se malpensado. Es donde el señor Cupido, ese enano de porra, reparte flechas de amor por todos lados. Y comienzan los típicos casos de los que se enamoran justo en esa fecha, o los que se hacen los ridículos cazándose en esa fecha. Digo yo, ¿no? ¿Qué piensan estas personas? Amarrarse o casarse en esa fecha es una condena, pues hermano. Porque si te dejas o te separas, todos los años vas a recordar a esa persona que te dejó, porque eres chiro, porque se dio cuenta que eres feo, que tenías ojos color de cielo, o sea, eras virolo, o que te puso los cachos por las dos razones anteriores también, ¿no? También en esta fecha se ven los casos de los mejores amigos que quieren algo más. Pero siempre son esos mejores amigos que compartieron todo. Compartieron, compartieron esas noches. La típica que dice, no, él es mi mejor amigo. Me puede ver hasta desnuda y no pasa nada. ¿Se ha visto? ¿Se ha visto? Entonces, pero ella no sabe que él sí está enamorado de ella. Entonces, si no, es que la man como es. Es el típico mejor amigo que tú le cuentas que te enamoraste del chico de allá a la vuelta, del otro barrio, y él te dice, pero mija, usted sabe, primero tiene que conocerlo. Y conversa, ella se va y tú te quedas con coraje maldito, chiro de porra, enamorando a mi mejor amiga. Entonces ya esos son síntomas de que ella no es tu mejor amiga, de que te gusta. Y justo en el día de los enamorados, la sacas a pasear, se toman un heladito, si eres chiro, pues la llevas con sorbete al río, si tienes sed. ¿Sí o no? Sumare. Si tiene frío, si tiene calor, la llevas ahí al malecón 2000 al final, donde venden comida, que hay los ventiladores gratis. ¿Se ha visto? Sumare. Es el éxito. Y entonces, oiga, en ese día, deciden salir y él le decide hablar. Entonces cuando ya la ha llevado al cine a comer, le lleva un peluche grande, porque son afrentosos, le llevan un peluche así, ¿no? ¿Sí o no? El peluche ocupa más grande la cama, ¿no? El peluche ocupa más cama que ella. ¿Sí o no? Y la mujer dice, pero ¿dónde meto esta porquería? No tengo ni espacio ni para mi ropero, voy a llevar este peluche. Pero bueno, lo hace, ¿no? ¿Sí o no? Incluso hiciste el esfuerzo de llevar, taxi, taxi, ¿por qué ese día ya no la llevaste en colectivo ni en metrovía, la llevaste en taxi? Sumare. Tienes el ambiente ideal, la caída del sol. Sumare. Espectacular. Un entorno muy romántico y tú vienes y le dices, ¿sabes qué? Yo creo que estamos solos porque el destino nos quiere ver juntos. ¿Ah? ¿Ah? Tú estás sola, yo estoy solo, el destino nos quiere ver juntos. Hace un tiempo atrás comencé a sentir cosas diferentes. Ya no es una simple amistad. Quiero que seas mi novia, Roberta Valentina. Después de esto hay un momento de silencio porque la mamá te pone una cara así. ¿Sabes cómo que el subtexto es ¿estás amarihuanao? Ella mira para todos lados, pero menos a ti, y te dice la verdad que siento haberte confundido. Mis sentimientos hacia ti son solo de amistad y cariño. Si quieres mi amistad te la puedo seguir ofreciendo, pero una relación de pareja. ¡No! ¿Por qué se dañaría nuestra amistad? En ese momento se te cae el mundo y te da coraje. No porque ella te diga que no, sino que ve, guárdate plata, no comiste, no parreaste, no te compraste los chuzos que necesitabas, solo para darle la tragar a esa maldita y de su capricho y que te diga no, sumare, no hay derecho. ¡Feliz amanecés!